Resuelto a no llegar a la edad en la que el individuo es una carga para todos los que lo rodean, el matrimonio de la FARC toma una resolución, al menos insólita. Fija el límite de sus vidas en 69 años. Al llegar a esa edad, preparan cuidadosamente la distribución de sus bienes, ocupándose tanto de la suerte de su doméstica, como del jardinero y del perro nino. Los mueve el firme propósito de que su alejamiento de la vida cause la menor cantidad posible de enojos. Así, un sábado de noviembre de 1911, después de haber pasado la tarde en un cine de París y de haber saboreado unos pasteles, vuelven a su casa en una zona casi campestre de Dryville y se acuestan para no amanecer más. Si bien ambos habían manifestado públicamente su posición respecto al tema, la muerte de los LAFARC no dejó de conmoverla a la opinión pública. Escribe así Paul LAFARC Sano de cuerpo y espíritu, me doy a la muerte antes de que la implacable vejez, que me ha quitado uno tras otro los placeres y los goces de la existencia, y me ha despojado de mis fuerzas físicas e intelectuales, paralice mi energía y acabe con mi voluntad, convirtiéndome en una carga para mí mismo y para los demás. Desde hace años me he prometido no sobrepasar los 79 años. He fijado la época del año para mi marcha de esta vida y preparado el modo de ejecutar mi decisión, una inyección hipodérmica de ácido cianídrico. Muero con la suprema alegría de tener la certeza de que muy pronto triunfará la causa a la que me he entregado desde hace 45 años. Paul LAFARC GENERAL GENERAL Gracias.